Venom, la peor película de superhéroes en la historia Se acaba de estrenar Venom, una cinta muy esperada por los fans de los cómics y sobre todo por los fans de Marvel, pero solo por ellos, porque realmente la mayor parte de la gente no sabía y no sabe todavía quién diablos es Venom, y es que seamos honestos, todos conocen quiénes son los héroes como Spider-Man, Superman o Batman, pero pocos villanos son conocidos y queridos, habiendo sus excepciones, como el famoso llamado Joker, aunque, bueno, Venom más que un villano es realmente un antihéroe, es así que Venom busca por lo general hacer el bien, ocupando si es necesario, métodos oscuros o perversos, y es que él es un ser humano con defectos, miedos, conflictos y traumas, y a veces quiere ayudar y otras veces simplemente matar, es entonces que la pregunta es, ¿puede funcionar una cinta de un antihéroe conocido solo por los fans de los cómics? Sí, sí puede, está el caso de Deadpool, quien también es un antihéroe, el cual antes de sus películas era famoso, pero solo por los fans de las historietas, la demás gente no sabía quién rayos era, pero su primera cinta fue tan buena que se ganó el corazón del público, por eso hasta hicieron una segunda parte, es por eso que si Venom quería un lugar, tenía que ganárselo con su cinta, pero desde el principio cuando se anunció la película, no logró atraer la atracción de las personas, y se vio envuelta en varias polémicas, algunos dijeron que era una simple copia de Deadpool, que sus efectos eran muy sencillos, que la trama no llamaba la atención, y lo más importante, muchos comentaron, bueno, si Venom es enemigo de Spider-Man, ¿por qué diablos no aparece Spider-Man? Bueno, porque esta cinta es de Venom, y no es de Spider-Man, además actualmente Spider-Man está con los Vengadores de Disney, después de todo esto hay que dejarlo muy en claro, en los cómics, Venom sí se ha ganado un lugar, pero en el público general, no. Ahora bien, yéndonos a la cinta, esta tenía una esperanza, ya que Venom iba a ser interpretado por Tom Hardy, el cual es un gran actor, pero todo se vio mal con él, cuando hace unos días, él dio una polémica declaración, en la cual dijo que las mejores escenas de la cinta fueron eliminadas, esto generó alarma, ya que si el actor principal de una película sale, y dice que la cinta no está buena, la verdad, ¿qué podemos esperar? Algo también muy extraño, es que la película la quisieron hacer para todo público, es por eso que le quitaron todas las escenas violentas, esto generó la indignación de muchos fans, ya que una característica famosa que tiene Venom, es su extrema violencia, sí, porque Venom no es violento, es extremadamente violento, además, como lo dijimos en un principio, en los trailers, los efectos visuales no convencían, algo que fue muy criticado, ya que se sabía que el 90% de la cinta tiene efectos especiales, es por eso que antes de su estreno, el filme tuvo muchas dudas, pero por fin llegó el momento, y fue entonces que pudimos ver a Venom. Lo bueno y lo malo. Para empezar, algo bueno es la actuación de Tom Hardy, la cual es aceptable, ya que él tiene que interpretar a dos seres, uno es Eddie y el otro es Venom, sí, un lado bueno y el otro muy oscuro, y en general lo hace bien, pero eso sí, nunca vemos realmente una profundidad en los personajes y una historia con un conflicto real, y es que desde el principio, ya sabes lo que va a suceder, Eddie y el protagonista adquiere sus poderes, se une a Venom, juntos se enfrentan al mal y ganan, la verdad la trama abusa porque es bastante sencilla, muchos dirán, las películas de superhéroes son así, bueno, no todas, y es que una de las razones por las cuales Infinity War fue tan exitosa, es porque al final los héroes pierden y la mitad de ellos desaparecen. Ahora bien, regresando a la película de Venom, para los que les gustan las persecuciones, hay varias escenas de acción, luchas y de todo eso, pero la mayoría son simples y sin tanto sentido, ya que Venom nunca se ve vulnerable, y tampoco está en peligro, esto provoca que no tengamos empatía con el personaje, y que nunca nos identifiquemos con él, y tampoco nos provoca a que le tengamos cariño, algo muy criticado en la película es que tarda mucho en aparecer Venom, casi 30 minutos, ese tiempo parece eterno, y aunque es necesario para darnos una introducción a la historia y al personaje, la verdad a muchos les ha cansado, todo mejora un poco cuando aparece Venom, pero tampoco tanto, además en la cinta nos muestran a muchos personajes que realmente no son relevantes en la trama, algo que nos hace pensar por qué perdieron el tiempo en eso, es así que la película empieza lenta, pero entre más avanza se vuelve más interesante, y casi al final casi tiene una escena épica, la historia es buena, pero tiene muchos agujeros argumentales, además es forzadamente chistosa, ya que Tom tiene muchas escenas graciosas, pero se abusa de esto, parece que quisieron copiar el estilo de Deadpool, pero no lo lograron, es así que la película tiene una trama palumera, entretenida y con algunas cosas interesantes, muchos chistes, pero nada más, todavía al final muestran dos escenas poscréditos, las cuales parecían emocionantes, pero al verlas nos confunden, la primera tiene que ver con una siguiente película, y la segunda, algo que parece que la cinta de Venom se relaciona con el universo de Marvel, pero no con los Avengers de Disney, es por eso que es muy probable que Venom no se una a esos héroes, y tampoco en la siguiente cinta aparezca Spider-Man. ¿Qué es lo que sientes al terminar de ver Venom? Bueno, es una película de acción aceptable, entretenida y divertida, pero solo eso, no es una película que pasara a la historia, ya que lo que hemos visto en ella es lo mismo de siempre. Ahora bien, algunos la han llamado la peor película de superhéroes de la historia, para mí no es así, ya que hay otras que le ganan y por mucho, como Steel, un héroe de acero, Batman y Robin, Catwoman o Linterna Verde. Esas sí, son realmente malas. Alto, antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de cómics, llamado War Comics, te prometo que te va a encantar. Bueno, por el momento es todo, yo soy Marco Antonio C, y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un fuerte abrazo, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.